Esta noche, por infinito. Esto es, infinito esotérico y oculto. Infinito, señal del nuevo milenio. Bienvenidos. En este programa veremos la séptima y última profecía maya. Nos habla de esperanza y del amanecer de la galaxia. Nos aclara cómo sólo a través de nuestro esfuerzo podemos encontrar la paz interior para ser elegidos depositarios de un nuevo sentido que nos reintegrará como un solo organismo gigantesco en un universo de paz y de armonía. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento. La humanidad vive una época de cambios esperada por todas las culturas indígenas de la Tierra. Para ellas el cambio de los tiempos será parte de la escala evolutiva del universo. La séptima profecía maya nos habla del momento en que el sistema solar, en su giro cíclico, sale de la noche para entrar al amanecer de la galaxia. Nos dice que en los 13 años que van de 1999 al 2012, la luz emitida desde el centro de la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas realidades. que todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar y romper sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido. Los hombres que voluntariamente encuentran su estado de paz interior, elevando su energía vital, llevando su frecuencia de vibración interior del miedo hacia el amor, podrán captar y expresarse a través del pensamiento y con él florecerá el nuevo sentido. La energía adicional del rayo emitido por Hunabku activa el código genético de origen divino en los hombres que estén en una frecuencia de vibración alta. Este sentido ampliará la conciencia de todos los hombres, generando una nueva realidad individual, colectiva y universal. Una de las transformaciones más grandes ocurrirá a nivel planetario, pues todos los hombres conectados entre sí como un solo todo, darán nacimiento a un nuevo ser en el orden galáctico. La reintegración de las conciencias individuales de millones de seres humanos despertará una nueva conciencia en la que todos comprenderán que son parte de un mismo organismo gigantesco. Comenzará una época de transparencia y de luz, que no podrá ser opacada por ninguna violencia o emoción negativa. Se conformará un gobierno mundial armónico con los seres más sabios y evolucionados del planeta. Se implementarán tecnologías para manejar la luz y la energía, y con ellas se transformará la materia, produciendo de manera sencilla todo lo necesario, poniendo fin a la pobreza para siempre. La excelencia y el desarrollo espiritual serán el resultado de hombres en armonía, que realizan las actividades con las que vibran más alto. Al hacerlo, expandirán su comprensión sobre el orden universal. Para los mayas, la vida es parte de un proceso eterno de evolución en conciencia. Cada individuo puede subir un peldaño al nivel inmediatamente superior como resultado de su esfuerzo voluntario en la búsqueda de la paz y la armonía. Para los mayas, una de las cosas más importantes en la vida es mantener y elevar el nivel de energía vital interna, pues su disminución hace perder la paz interior y lleva a estados de sufrimiento. Ellos creían que respetando la naturaleza, teniendo conciencia permanente de los ciclos que ésta genera y aprendiendo a respirar adecuadamente, se logran niveles cada vez mayores de energía vital. Al encontrar este estado de paz interior, la energía acumulada pone en funcionamiento programas sin el código genético, que producen los cambios físicos necesarios para comunicarse con el pensamiento. Se genera en su mente un campo de energía sagrada, que activa la glándula pituitaria y pineal. Estas glándulas segregan unas enzimas que activan codones, generando un supersistema inmunológico que elimina las enfermedades, la vibración baja de miedo y aumenta la duración de la vida. Simultáneamente estas nuevas proteínas generan niveles más altos de energía vital en el interior del organismo, consolidando la aparición del sexto sentido. El universo tiene todo el tiempo, no tiene prisa. Se requiere de un esfuerzo personal y voluntad en la búsqueda de la paz interior. Es decir, si el hombre no tiene paz interior, le corresponde vivir en una sociedad que no la tenga, hasta que por esfuerzo individual aumente su nivel de vibración y se haga correspondiente de otras circunstancias. La conciencia del ser humano define la realidad por la energía que perciben sus sentidos. Las percepciones de los sentidos, repetidas a increíble velocidad en el tiempo, son las que producen la conciencia. La materia es una ilusión que se produce en nuestra mente como resultado de miles de percepciones que conjugamos para armar la realidad como un sólido continuo, cuando lo cierto es que todo es energía. Pulsos vibrando a diferentes frecuencias cristalizan la luz en diferentes formas. La materia es luz que se ha densificado en una forma y en un rango de vibración que reconoce nuestros sentidos. Si el rango de percepción de los sentidos aumenta o si aparece un nuevo sentido, la conciencia se amplía, cambiando totalmente la realidad. Desde 1999, vivimos una oportunidad única en 26.000 años recibiendo una energía especial del centro de la galaxia. Si comprendemos el proceso evolutivo eterno de la conciencia, si decidimos abrir la mente y encontrar nuestra paz interior, seremos parte de los elegidos para transformar nuestra realidad en un universo de paz y de armonía. El sufrimiento para aprender la importancia de la paz. El caos aparente es entonces resultado de la sabiduría divina. El espíritu se encarna en la materia, en una sociedad con seres en distintos niveles de evolución. Allí vive una serie de experiencias que lo llevan a comprender la creación. Los hombres nacen inocentes, sin experiencia, vulnerables, destructibles y contaminables. No sufren porque nada los ha afectado. Se vive a través de situaciones que por inexperiencia o ignorancia producen sufrimiento. La saturación del sufrimiento hace cambiar al hombre y le da la comprensión acerca de los resultados y las consecuencias de sus actos. Con esta comprensión puede decidir libremente si desea repetir o no una experiencia. Es decir, la vida es el paso de la fragilidad de la inocencia a la fortaleza producida por las experiencias de comprensión. La ignorancia y la inexperiencia producen guerras, esclavitud, polarización, canibalismo, falta de respeto, de consideración, procesos encontrados u opuestos que enfrentan al hombre con otros hombres para producir experiencias de comprensión. A cada ser humano le corresponden una serie de experiencias de aprendizaje en cada vida. Es lo que llamamos el destino, lo que se tiene que vivir para aprender y comprender. La vida es un proceso que vive el espíritu para agregar comprensión sobre la creación. El destino organiza las circunstancias, lugar y relaciones en que se producen experiencias de comprensión. Todo lo que es difícil, lo que causa sufrimiento y contradicción, es lo que se trae como destino para aprender en cada vida. Cuando el hombre se satura de sufrimiento, acepta cosas que antes, por sus creencias, consideraba inaceptables y no le permitían encontrar la paz interior. La vida es una oportunidad para lograr la transformación interna y pasar de la rigidez a la flexibilidad, de evitar la cárcel del espíritu que producen los dogmas. Las experiencias de agresión e incomprensión solo traen consigo sufrimiento y eventos cada vez más fuertes y difíciles de enfrentar. La séptima profecía maya nos recuerda que solo nuestra propia transformación interna puede conducirnos a nuevos sentidos, darnos salud e integrarnos con todo el mundo en una nueva realidad de paz y armonía. La lucha contra la vida o contra las estructuras sociales solo conduce al sufrimiento y a bajos niveles de energía, llevando al individuo a la oscuridad interna de la depresión. La aceptación de todos los eventos fáciles o difíciles, alegres o dolorosos, como oportunidades de aprendizaje de las que solo puede resultar un beneficio personal, traerá la independencia interior y la armonía. Se requiere un trabajo interior voluntario para aceptar y entender la perfección de la creación, un trabajo diario que se refleje en todas las circunstancias de la vida y que conduzca a la paz interior. La séptima profecía dice que la comprensión y aceptación de este proceso de evolución llevará al aprendizaje y al crecimiento espiritual a través de la armonía. Millones de hombres encontrarán su paz interior y al hacerlo podrán abrir los archivos históricos de todo lo que han vivido, pues solo en ese momento los podrán ver sin juzgarlos como parte de un proceso de armonización. Aparecerá una nueva cosmovisión espiritual. Las relaciones se establecerán a partir de los puntos de unión y no de separación. Los hombres serán flexibles y buscarán la paz. Estos cambios ocurrirán en todos los niveles físico, mental y espiritual y a todas las escalas individual, familiar, comunal, planetaria y galáctica. La mayor transformación ocurrirá cuando se comprenda al universo como un proceso de evolución eterna de la conciencia de los seres. Al librar su conciencia en una frecuencia más alta ampliará sus rangos de percepción y activará facultades y sentidos latentes. Procesará mayores cantidades de energía. La comprensión se almacena temporalmente en el cuerpo mental. Al morir se traslada como verdades a la conciencia permanente del hombre que se encuentra en el tercer cuerpo o in-han. El cuerpo espiritual o in-han, que es permanente o eterno, se encuentra en dimensiones más altas de lo astral. Entre más alto el nivel de evolución, más arriba dimensionalmente estará. Allí se almacena de manera permanente, eterna e individual. En el momento de la muerte, la experiencia comprendida en cada vida que es la que determina lo que se necesita vivir en las futuras encarnaciones. El in-han o espíritu define el destino, las dificultades que el hombre vivirá al encarnarse en su siguiente vida. A raíz de ellas, se encontrará la comprensión necesaria para evolucionar hacia vibraciones superiores. Esto explica por qué para los mayas la vida es parte de un proceso eterno de evolución en conciencia y por qué es necesaria la reencarnación del espíritu en vidas sucesivas en cualquiera de los miles de millones de sistemas solares que existen. Cada individuo puede subir un peldaño al nivel inmediatamente superior como resultado de su esfuerzo voluntario en la búsqueda de la paz y la armonía. Para los mayas, una de las cosas más importantes en la vida es mantener y elevar el nivel de energía vital interna, pues su disminución hace perder la paz interior y lleva a estados de sufrimiento. Ellos creían que respetando la naturaleza, teniendo conciencia permanente de los ciclos que ésta genera y aprendiendo a respirar adecuadamente, se logran niveles cada vez mayores de energía vital. Al encontrar este estado de paz interior, la energía acumulada pone en funcionamiento programas inactivos en el código genético que producen los cambios físicos necesarios para comunicarse con el pensamiento. Se genera en su mente un campo de energía sagrada que activa la glándula pituitaria y pineal. Estas glándulas segregan unas enzimas que activan codones inutilizados en el código genético. Al activarse, nuevas cadenas de aminoácidos se producen en el interior del cuerpo, generando un supersistema inmunológico que elimina las enfermedades, la vibración baja de miedo y aumenta la duración de la vida. Simultáneamente, estas nuevas proteínas generan niveles más altos de energía vital en el interior del organismo, consolidando la aparición del sexto sentido, la capacidad de leer y transmitir el pensamiento. Es lógico que la evolución no permita que individuos embargados por el odio y el desprecio hacia los demás accedan a poderes paranormales como la telequinesis o la posibilidad de leer el pensamiento. Es la vibración del amor la que abre la puerta para la aparición del superhombre. Dios en su sabiduría hace que el siguiente peldaño evolutivo sea solo a través de la paz y la armonía. El universo tiene todo el tiempo, no tiene prisa. El hombre deberá continuar en su proceso de reencarnaciones sucesivas hasta encarnar en una vida en la que pueda subir al siguiente peldaño evolutivo. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Confirma que no todos los hombres llegan simultánea y automáticamente a niveles altos de energía interna. Se requiere de un esfuerzo personal y voluntad en la búsqueda de la paz interior. Cuando se aumenta la frecuencia de vibración durante la vida, se logra nacer en la siguiente reencarnación por nivel de correspondencia en una sociedad más evolucionada. Es decir, si el hombre no tiene paz interior, le corresponde vivir en una sociedad que no la tenga hasta que por esfuerzo individual aumente su nivel de vibración y se haga correspondiente de otras circunstancias. El universo es fundamentalmente energía e información que vibra en diferentes frecuencias y fluye organizada en matrices a diferentes niveles. La mayor parte de la materia de la tercera dimensión está formada por agua. El 85% de nuestro planeta está formado por agua. El ser humano es básicamente agua. nace dentro de una bolsa de agua y el 95% de su organismo es agua. A través del agua se mueve la energía por todos los fluidos del cuerpo. Las emociones y los sentimientos son energía, vibraciones a distintas frecuencias que se mueven en matrices interconectadas a diferentes niveles. La palabra es una forma de energía, una fuerza vibratoria. Podemos emitir diferentes tipos de energía a través de la palabra. El amor es una forma de energía en una frecuencia alta. Cuando nos sintonizamos con ella, es decir, resonamos con ella, estamos en paz interior y armonía. Si nuestro dial interior está sintonizado en una frecuencia baja, en un estado de odio o de miedo, eso es lo que se percibe. La conciencia del ser humano define la realidad por la energía que perciben sus sentidos. Las percepciones de los sentidos, repetidas a increíble velocidad en el tiempo, son las que producen la conciencia. La materia es una ilusión que se produce en nuestra mente como resultado de miles de percepciones que conjugamos para armar la realidad como un sólido continuo, cuando lo cierto es que todo es energía. Pulsos vibrando a diferentes frecuencias cristalizan la luz en diferentes formas. La materia es luz que se ha densificado en una forma y en un rango de vibración que reconoce nuestros limitados sentidos. Todo lo que existe es luz, pues la oscuridad sólo se produce cuando la luz en forma de materia se interpone entre el órgano sensor y la fuente de luz. como el día y la noche, aun cuando el sol nunca se apaga. Si el rango de percepción de los sentidos aumenta o se aparece un nuevo sentido, la conciencia se amplía cambiando totalmente la realidad. desde 1999 tenemos 13 años para saber que la realidad está más allá de los sentidos. Vivimos una oportunidad única en 26.000 años recibiendo una energía especial del centro de la galaxia. Si comprendemos el proceso evolutivo eterno de la conciencia, podremos aprovechar esa oportunidad y quitarnos los límites autoimpuestos. Si decidimos abrir la mente y encontrar nuestra paz interior, seremos parte de los elegidos para transformar nuestra realidad en un universo de paz y de armonía. Esto es infinito esotérico y oculto. Infinito serían del nuevo milenio. Los mayas nos dejaron una enseñanza llamada el espejo de obsidiana. Contaba que con el objeto de hacernos evolucionar interiormente, veremos una serie de actitudes en los demás para aprender a curarlas en nosotros. Cada ser humano se encuentra en presencia de una multitud de espejos de sí mismo, representados en todos los demás seres humanos con quienes convive diariamente. Están ahí para mostrar facetas que creemos solo existen fuera de nosotros. en niveles bajos de conciencia se puede no reconocer ni aceptar la existencia de los otros seres humanos como espejos. Pero si cada uno de los hombres tiene la sabiduría para aceptarlo, se acelerará la evolución de la conciencia y el entendimiento. El espejo de obsidiana maya tiene dos caras. En una se refleja quiénes somos en esta reencarnación y lo que estamos aprendiendo. Si solo vemos deshonestidad en los individuos que viven a nuestro alrededor, ellos están mostrando la propia deshonestidad que tenemos. Si vemos alguna cualidad en los demás y la podemos reconocer, es porque la tenemos en nuestro interior, aunque no seamos conscientes de ella. Por el otro lado, el espejo nos muestra lo que juzgamos en este momento de la vida, lo que nos produce emociones negativas como la envidia, el egoísmo o el odio. Este espejo es fundamental para la evolución de la conciencia, pues los sentimientos y las emociones que acompañan al hombre aumentan o disminuyen la energía interior, permitiendo o negando el acceso a otros sentidos y poderes. para los mayas existen nueve dimensiones inferiores a la que habitamos, un mundo donde existen las vibraciones más densas. Lo llamaban Sibalba. Allí donde reinaba Bolón Ticú, el jaguar, las almas se transformaban y purificaban para salir glorificadas y puras de nuevo a la luz del día. En esas dimensiones se encontraban las raíces de todo lo que existe. Uno de los sitios que muestra lo que significaba para los mayas el inframundo son las grutas de Loltun. Loltun significa flor de piedra, la vida, la flor de la vida, la flor en piedra. son una serie gigantesca de grutas formadas hace 64 millones de años que han sido utilizadas desde hace 3.000 años. A la entrada del complejo subterráneo observamos el simbolismo extraordinario de un sacerdote maya que sostiene con su mano izquierda una bolsa. Representa la bolsa de la sabiduría. En su mano derecha lleva un báculo que representa el poder de la sabiduría. En lengua maya gruta se dice Al-Tun-Ha y significa volver a entrar en la matriz de la madre tierra. Es el primer nivel del mundo maya en donde están las raíces las que van a alimentar al árbol de la vida. Sin raíces no hay vida. Allí se recibe la bendición de la madre naturaleza a través del agua sagrada. Los mayas descendían a los mundos internos del planeta tierra formaciones maravillosas en piedra rosada para comunicarse con las fuerzas elementales que permiten la medicina sagrada. bajaban a ofrecer maíz tabaco y miel a los pequeños guardianes de las cavernas los alushes las ondinas y los silfos protegiendo las esencias de la vida. cada uno de estos seres o conciencias tenía como función la protección y armonización de uno de los elementos de la naturaleza. Los gnomos o alushes como los llamaban ellos protegían los enormes cristales que en el interior de las montañas procesaban la energía de todo el planeta. manejaban el rayo verde de la madre tierra el rax kakulha las salamandras eran las encargadas del fuego tenían la fuerza del padre en el rayo rojo el gran nima kakulha las ondinas o elementales que con su canto protegían las aguas utilizaban un sutil rayo azul que atravesaba todo los mayas lo llamaban chip kakulha y los bailarines del aire los silfos que manejaban el poderoso rayo blanco de la manifestación el hur rakan agradecían así la creación del hombre maya resultado del maíz amarillo que daba la materia de la vida con la sangre de la serpiente cascabel que daba la energía vital las ofrendas se colocaban en puntos estratégicos como ante la gran cabeza del guardián de la gruta donde abrían las puertas a otros mundos dimensionales a través de la energía que generaban y acumulaban o ante la representación mítica de los ojos de una luz en las paredes de las cuevas donde hace tres mil años se daban las ceremonias de iniciación así a través del corazón de la madre naturaleza el hombre maya podía entrar en sus propios mundos internos en lo más profundo de su conciencia y desde allí encontrar una salida esa misma función cumplían los laberintos que se encuentran en distintos sitios de la península de Yucatán como en Oxirintoc la ciudad donde arden los tres soles y en la fortaleza de Pecán la humanidad vive una época de cambios esperada por todas las culturas indígenas de la tierra para ellas el cambio de los tiempos será parte de la escala evolutiva del universo sin embargo la civilización occidental atraviesa esta época con miedo pues los libros que preparaban al hombre para este proceso se han perdido en el año 325 de nuestra era el emperador Constantino organizó el concilio de Nicea para acordar cuáles textos sagrados serían aprobados y cuáles desechados en la nueva religión aceptada por el Estado eliminaron 25 textos bíblicos y más de 20 documentos de soporte entre ellos el libro de Enoch los aprobados fueron condensados y reinterpretados convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la sagrada biblia esto nos dejó una herencia incompleta de la sabiduría contenida en los textos originales eliminando información sobre quienes somos de dónde venimos por qué estamos aquí y qué podemos esperar que suceda desapareció toda referencia a la evolución de la conciencia a través de la reencarnación la acción del hombre durante su única vida determina si pasará el resto de la eternidad en el cielo o en el infierno al ver el universo con la óptica de una sola vida apareció el concepto de un dios injusto y arbitrario que determina el nacimiento de las personas como ricas pobres enfermas o sanas por azar toda esta concepción tuvo sentido mientras el aprendizaje y la evolución espiritual se realizaban a través de la oscuridad del sufrimiento el martirio o el sadismo inquisidor la reintegración de las conciencias individuales de millones de seres humanos despertará una nueva conciencia en la que todos comprenderán que son parte de un mismo organismo gigantesco la capacidad de leer el pensamiento entre los hombres revolucionará totalmente la civilización desaparecerán todos los límites terminará la mentira para siempre porque nadie podrá ocultar nada comenzará una época de transparencia y de luz que no podrá ser opacada por ninguna violencia o emoción negativa desaparecerán las leyes y los controles externos como la policía y el ejército pues cada ser se hará responsable de sus actos y no habrá que implementar ningún derecho o deber por la fuerza la nueva era no necesitará del aprendizaje de contraste inverso producido por las enfermedades y el sufrimiento que caracterizaron los últimos miles de años de historia los hombres que consciente y voluntariamente encuentren su paz interior entrarán en una nueva época de aprendizaje por contraste armónico la comunicación y la reintegración hará que las experiencias los recuerdos individuales y los conocimientos adquiridos estén disponibles sin egoísmos para todos los demás será como una internet a nivel mental que multiplicará exponencialmente la velocidad de los descubrimientos y se crearán sinergias nunca antes imaginadas se acabarán los juicios y los valores morales que cambian con las épocas como la moda se comprenderá que todos los actos en la vida son una manera de alcanzar una mayor comprensión y armonía el respeto será el elemento fundamental de la cultura transformará al individuo y a la comunidad y colocará a la humanidad en posibilidad de expandirse por la galaxia las manifestaciones artísticas las ocupaciones estéticas y las actividades recreativas comunitarias ocuparán la mente humana miles de años fundados en la separación entre los hombres que adoraron a un dios lejano que juzga y castiga se transformarán para siempre el hombre vivirá la primavera galáctica el florecimiento de una nueva realidad basada en la reintegración con el planeta y con todos los seres humanos en ese momento comprenderemos que somos parte integral de un único organismo gigantesco y nos conectaremos con la tierra los unos con los otros con nuestro sol y con la galaxia entera todos los hombres comprenderán que el reino mineral vegetal animal y toda la materia esparcida por el universo a todas las escalas desde un átomo hasta una galaxia son seres vivos con una conciencia evolutiva los mayas expresaban ese concepto de unidad en su saludo diario india kesh que significa yo soy otro tú al que contestaban al aquel que significa tú eres otro yo en sus calendarios dejaron dicho que esta época que estamos atravesando es el final de miles de años de invierno y oscuridad donde la evolución espiritual se lograba a través del miedo y del sufrimiento el hombre evolucionaba porque al saturarse de sufrimiento encontraba la luz necesaria para cambiar cuando cambiaba comprendía la inutilidad de su posición anterior liberándose de una limitación que el mismo se había impuesto esto eres infinito esotérico y oculto infinito serial del nuevo milenio esta ha sido la fórmula de contraste inverso utilizada por el universo para lograr que los seres humanos evolucionen y se vuelvan cada vez más tolerantes y flexibles pues solo así encontrarán su paz interior nace en un universo aparentemente caótico se ha necesitado el desequilibrio para apreciar y reconocer el equilibrio el sufrimiento para aprender la importancia de la paz el caos aparente es entonces resultado de la sabiduría divina el espíritu se encarna en la materia en una sociedad con seres en distintos niveles de evolución allí vive una serie de experiencias que lo llevan a comprender la creación los hombres nacen inocentes sin experiencia vulnerables destructibles y contaminables no sufren porque nada los ha afectado se vive a través de situaciones que por inexperiencia o ignorancia producen sufrimiento la saturación del sufrimiento hace cambiar al hombre y le da la comprensión acerca de los resultados y las consecuencias de sus actos con esta comprensión puede decidir libremente si desea repetir o no una experiencia es decir la vida es el paso de la fragilidad de la inocencia a la fortaleza producida por las experiencias de comprensión la ignorancia y la inexperiencia producen guerras esclavitud polarización canibalismo falta de respeto de consideración procesos encontrados u opuestos que enfrentan al hombre con otros hombres para producir experiencias de comprensión a cada ser humano le corresponden una serie de experiencias de aprendizaje en cada vida es lo que llamamos el destino lo que se tiene que vivir para aprender y comprender la vida es un proceso que vive el espíritu para agregar comprensión sobre la creación el destino organiza las circunstancias lugar y relaciones en que se producen experiencias de comprensión todo lo que es difícil lo que causa sufrimiento y contradicción es lo que se trae como destino para aprender en cada vida cuando el hombre se satura de sufrimiento acepta cosas que antes por sus creencias consideraba inaceptables y no le permitían encontrar la paz interior la vida es una oportunidad para lograr la transformación interna y pasar de la rigidez a la flexibilidad de evitar la cárcel del espíritu que producen los dogmas las experiencias de agresión e incomprensión solo traen consigo sufrimiento y eventos cada vez más fuertes y difíciles de enfrentar la séptima profecía maya nos recuerda que solo nuestra propia transformación interna puede conducirnos a nuevos sentidos darnos salud e integrarnos con todo el mundo en una nueva realidad de paz y armonía la lucha contra la vida o contra las estructuras sociales solo conduce al sufrimiento y a bajos niveles de energía llevando al individuo a la oscuridad interna de la depresión la aceptación de todos los eventos fáciles o difíciles alegres o dolorosos como oportunidades de aprendizaje de las que solo puede resultar un beneficio personal traerá la independencia interior y la armonía se requiere un trabajo interior voluntario para aceptar y entender la perfección de la creación un trabajo diario que se refleje en todas las circunstancias de la vida y que conduzca a la paz interior la séptima profecía dice que la comprensión y aceptación de este proceso de evolución llevará al aprendizaje y al crecimiento espiritual a través de la armonía millones de hombres encontrarán su paz interior y al hacerlo podrán abrir los archivos históricos de todo lo que han vivido pues solo en ese momento los podrán ver sin juzgarlos como parte de un proceso de armonización aparecerá una nueva cosmovisión espiritual las relaciones se establecerán a partir de los puntos de unión y no de separación los hombres serán flexibles y buscarán la paz estos cambios ocurrirán en todos los niveles físico mental y espiritual y a todas las escalas individual familiar comunal planetaria y galáctica la mayor transformación ocurrirá cuando se comprenda al universo como un proceso de evolución eterna de la conciencia de los seres de la conciencia imigrado abre tu mente ¡Suscríbete!